La seguridad es eso que experimentas al conducir un Renault Laguna. Y no porque sea uno de los cinco modelos de Renault en obtener la máxima puntuación en Euroncar, sino porque la sientes. Este mes, desde 17.600 euros, y no empieces a pagar hasta dentro de cinco meses. Renault Laguna TCI, el número uno en seguridad.